sabes mami una cosa me dijiste bueno quieres que atrever lo del dina pero me gustaría ver un pedacito de lo del dina porque me quedé como muy conectada o sea me quedé en la cabeza es muy fuerte la verdad yo me quedé como jugado con eso tiene más o menos me gustaría ver un pedazo porque yo no lo he visto para ser honesta y estábamos esperando esas declaraciones del dina que además ha tomado su tiempo para para hablar para hablar lo cual te voy a decir ahora me parece bien porque me imagino que es muy delicado lo que va a contar el supuesto que y hay que decir que ella dejó a su familia en cuba o sea su mamá su papá toda su familia hasta sus abuelos su familia realmente cuba ella salió con con su bebé de un año no sé si un año meses tiene el bebé ocho nueve meses un año cuando más porque realmente pequeñito y hace unos meses que parió y ella está arriesgando y le dijeron que si seguía haciendo vídeos fuera de cuba que no la iban a dejar entrar a cuba entonces aún así ella decide hacer el vídeo y le voy a decir es para poner en contexto porque yo sí he seguido a el dina desde antes de que pasara todo esto y tengo que poner en contexto una cosa es que el dina es una muchacha que estaba casada con un muchacho que reside en los eeuu si no me equivoco pero bueno reside fuera de cuba y ella estaba en el trámite desde hace meses sino un año antes de quedarse embarazada me parece que fue ella estaba en el trámite para salir del país con el muchacho se estaba en el trámite de reclamación qué pasa que ella se queda embarazada me imagino que en una visita del muchacho lo que sea y empieza a tener un embarazo de riesgo con complicaciones con no sé si fue diabetes o algo le pasó que ella decide tener el embarazo hacer el embarazo en cuba porque volar y todo eso pues a poner en riesgo el embarazo a raíz de que está embarazada ella hizo una serie de vídeos por todo a santiago de cuba regalando dinero a los necesitados comprándole comida en en los mercados con el dinero que le donaban sus seguidores que tienen más de 100.000 seguidores creo 200.000 seguidores tienen muchos seguidores hay que decir que en esos vídeos siempre le preguntaba a la persona por qué apoyaba la revolución si la revolución los tenía pasando hambre en todos los vídeos llevaba a la persona que ayudaba a reflexionar sobre eso y le preguntaba incisivamente y hacía ponía las cosas en su sitio que el comunismo no servía que esa era la realidad del cubano que su salario de ingeniera no le daba para comprar comida o sea ella era bien crítica y tengo que decirlo así para que no haya confusiones con otro tipo de youtuber o influencia que no se considera influencia el tipo jordanka tipo amelia 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 un otro tipo de aparición en la en la palestra pública ok puntual porque me cansé un día doy una directa hago un escándalo y a partir de ahí me hago famosa no fue así el caso de dina ella era constante 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 en las denuncias que hacía y en todos esos vídeos vaya con eso explicado pues quiero que vean esto porque ella no toma la decisión de salir de cuba porque la presiona aunque sí en el momento en que decide salir de cuba pero que es una cosa que está era parte de su vida que ha ido a salir más tarde que temprano iba a salir exacto era su su objetivo y aquí está lo que contó y dina en ese vídeo vamos a escuchar y vamos a leerlos también sus opiniones por supuesto que sí pero me encanta que hayas contextualizado la figura de dina que yo también creo que asociarla con las otras porque ya tiene este enfoque social siento que que se se mancha un poco no no se entiende bien su por eso quería explicarlo bien para que la gente sepa cuál es la historia de ella porque yo la sigo hace rato la verdad mira esta entrevista se la dio a no no este es su canal de youtube ella lo publicó o que la entrevista nadie ok ok o la familia estas últimas semanas estoy compartiendo con ustedes cómo había sido mi salida de cuba y finalmente a qué país no fue no ha sido algo pero la otra cosa que fue que se fue a trinidad y tobago que fue no fue que pudo salir con el marido con el trámite con el todo con los papeles no 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 salió huyendo literalmente para trinidad y tobago que país que no la que le avisa y que fue para allá con el baby ok fácil pero ha sido algo para bien mío y principalmente en rebelión así que hoy le voy a estar contando la razón detrás de por qué tuve que irme de cuba ya que esa decisión fue debido a todo lo que me ocurrió el día que me llevaron detenida ese día hicieron un operativo y me registraron toda la casa me llevaron muchas cosas incluida mi teléfono además también me llevaron ese día detenida sé que este vídeo lo han estado esperando mucho y yo también llevo tiempo queriendo contarles todo pero por razones relacionadas con mi seguridad no podía hacerlo estar en un cubo pero ahora que por fin pude escapar al fin podrán conocer que pasó el 9 de marzo el día que me llevaron detenida aunque créanme que volver a hacer este vídeo no ha sido nada fácil de volver a recordar todo ese momento difícil por el que tuve que pasar y que de cierta forma me ha dejado otra moda para siempre para los que me siguen de hace poco o es primera vez que ven mis vídeos déjalo con un poco en contexto antes de seguir con toda la explicación de lo que me pasó ese día en mis vídeos estando en cuba acostumbraba a mostrar la realidad del día a día del cubano las carencias y las dificultades por las que teníamos que pasar y a la vez ayudaba a personas de la forma que pudieran ya sea comprándole comida regalándole dinero o medicamentos cosas básicas pero que lamentablemente hoy en día en cuba muchas personas no pueden llegar ni trabajando ya que un salario en cuba puede ser de 10 a 20 dólares para todo un mes y los precios de las cosas muchas veces son más caras que en países como eeuu o españa a simple vista nada del otro mundo pero a medida que fui creciendo en suscriptores y mis vídeos comenzaron a ganar más vista y muchos medios de comunicación fuera de cuba y otros youtubers comenzaron a reaccionar algunos de mis vídeos entré en el radar de la policía y el DTI y la seguridad del estado comenzaron a acosarme ya que en cuba no puedes expresarte libremente aunque estés diciendo la verdad porque eso te convierte en el enemigo número uno de la revolución primero intentaron llegar a mí e intimidarme desde mi centro de trabajo que si no sabes después que me gradué de la carrera de ingeniería industrial me quedé trabajando como profesora en la misma universidad donde estudié cinco años por falta de un buen puesto en alguna empresa donde pudiera ejercer mi profesión ya que en cuba es muy normal que se radúe muchas personas en profesiones muy buenas y que después de cinco o seis años de mucho sacrificio y mucho trabajo porque en cuba todo está bien difícil terminen trabajando en algo totalmente diferente a los que estudiaron y para mí muy lejos yo tengo amistades que se graduaron conmigo de ingeniería industrial y comenzaron trabajando como recepcionista bueno después de uno de mis vídeos de mi centro de trabajo comenzaron a llamarme para invitarme a una supuesta actividad para profesores jóvenes como yo lo cual me resultó bastante extraño ya que hablando con otros profesores ellos no sabían nada de eso y tal como me esperaba esa actividad era toda una mentira que se habían inventado para que yo fuera y de cierta forma dejarme saber que si no dejaba de hacer vídeos me iban a expulsar del trabajo después de ese día sabía que todo iba a ser diferente y que iba a seguir teniendo problemas pero a pesar de eso decidí seguir haciendo vídeos y ayudar a personas necesitadas ya que no creía que eso fuera un delito o que le estaba haciendo daño a alguien todo lo contrario estaba ayudando a muchísimas personas y eso me motivaba a no detenerme además la realidad que estamos viviendo en cuba no se podía ocultar ni tapar con un dedo pero bueno qué inocente yo tiempo después me encontraba en la habana y en el lugar donde me estaba quedando fue a dar un agente del detail este me amenazó con que me estaban vigilando y que se me habían grabando en la habana me iban a detener ya que no querían ni que publicara ni grabara ningún vídeo en el tiempo que estuviera allí después que se fue hice un vídeo denunciando lo que me había pasado y comencé a recibir llamadas por número oculto donde me decían que mis planes de salir de cuba se iban a ver tronchados en ese momento no quise darle mucha importancia ya que pensé que era una amenaza y que sólo querían darme miedo días después a mucha insistencia de mi mamá y que sabía que me estaban vigilando decidí volver a mi provincia santiago de cuba que era donde vivía después de eso intentaron llegar a mí a través de mi mamá en su centro de trabajo los de la seguridad se reunieron con ella para decirle las consecuencias que tendrían si seguía haciendo vídeos que todo lo que decía eran mentiras y que me aprovechaba del sufrimiento del pueblo para hacer vídeos y después seguía haciendo vídeos hasta el 8 de marzo que fue el día de la mujer ese día hice mi último vídeo que por lo que me pasó no pude subir pero que pronto verá al otro día el 9 de marzo me levantó temprano porque tenía que llevar alían a vacunarse estaba prácticamente acaba levantar cuando mi mamá entra al cuarto y me dice que había una persona del mini esperándome la puerta lo primero que pensé que era para hacerme una situación o algo parecido pero cuando salgo me dice que tenía puesta una denuncia y que me iban a registrar la casa jamás pensé vivir en carne propia uno de esos capítulos detrás la huella una versión cubana de la famosa serie cci y en cuestiones de segundo pasó a ser una persona que preguntara por mí a tener la casa llena de personas registrándolo todo cuando comencé a preguntar que me enseñaran la orden de registro y la denuncia me dijeron que no me iban a enseñar nada y tomaron esa actitud mía que sólo intentaba valer mis derechos derechos que no existen y violan en cuba como una resistencia y mandaron arrestarme luego entró una persona vestida de civil faltándome respeto diciéndome que yo no era nadie que yo hacía lo que le daba la gana y que ahora me llevan detenida para que comprobaran que yo no tenía ni voz ni voto entonces entraron cinco oficiales todas mujeres sacándome la fuerza de mi casa como si yo fuera una asesina o una terrorista lo más difícil de ese momento fue ver a mi mamá desmoronarse y dejar a mi bebé todos llorando y gritando por lo que me estaba pasando cuando me sacan veo que la cuarentena está bloqueada llena de oficiales y todos los vecinos afuera en cuba es de costumbre que todos los vecinos salgan a mirar pero no reaccionen ante situaciones como esta si en cambio reaccionaran las cosas fueran totalmente diferentes pero es mucho el miedo y el conformismo que tienen entonces me pegan contra la patrulla así y yo les digo que me suelten porque me estaban lastimando me llevaron al centro de operaciones en versay en santiago de cuba me tuvieron que llevar un pantalón uno de la seguridad porque me sacaron en ropa de dormir lo primero que me hicieron fue llevarme a un hospital militar donde el policía me llevó con una doctora para que me revisara a ver si alguna de las oficiales me había hecho algún moretón o algún daño pero cuando le explicaba que tenía el brazo iniciado porque me habían torcido el brazo bruscamente ella simplemente puso en el papel sin agresiones visibles sin tener la molestia de revisarme y ya después me llevaron de vuelta al centro de operaciones ya cuando llegué tenían todo preparado para mí primero me llevaron a una oficina donde habían gente de teza la única compañía de telecomunicaciones en cuba y por supuesto propiedad del gobierno donde básicamente me dijeron que por utilizar las redes sociales para desacreditar el gobierno me iban a poner una multa de tres mil pesos ya que según ellos había violado el decreto 370 artículo 68 inciso y esa multa según el artículo era por difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social la moral la buena costumbre y la integridad de las personas vean ustedes que bien diseñadas están las cosas en cuba para martes de callados luego me llevaron a otra oficina ahora con un mayor del minín donde prácticamente tenía un libro de mi vida entera supongo que tienen una para cada cubano uno más grande otro más pequeño donde comenzó a hablarme sobre mis vídeos en los que criticaba reiteradamente al gobierno y exponía la realidad que vimos cada día en cuba me dijo que hablar así está totalmente prohibido y penado por la ley y que de hecho iban a aprobar una ley donde prohibía a los periodistas independientes y lo limitaba de 5 a 10 años de estarse por esta cosa ley que por cierto ya aprobaron y estaban decidido aprovechar mi detención para salirse con la suya y tratar de silenciarme de una vez por todas ahí fue cuando las amenazas fueron escalando y comenzó a decirme que pensara en mi hijo que desde una cárcel yo no lo podía cuidar incluso que con el nuevo código de la familia tenían el poder de quitarme la custodia de él claro sabían que como madre mi mayor debilidad era mi bebé y por ahí comenzaron ellos son muy buenos en eso también me dijo que pensara en mi mamá que se había quedado muy mal que después que me habían llevado detenida le había subido mucho la presión y que tuvieron que llevar a enfermeras a la casa porque ni con la inyección se le bajaba imagino en el sentimiento de todas esas madres que le llevaron a su hijo preso por el simple hecho de decir lo que piensa o simplemente por pensar diferente después de todas esas amenazas y de dejarme ver que ellos tenían el poder de hacer lo que quisieran conmigo sin haber nadie que los pudiera detener me dijeron que de la única forma que yo iba a salir de allí era si dejaba de hacer vídeos con fines políticos que era como veían los vídeos que yo hacía según ellos tenían suficientes leyes que yo había violado para detenerme incluida la supuesta resistencia mía al registro que hicieron en mi casa sé que podía haberme la jugado y hacerme la mala y no ceder a sus presiones pero para serles sincera yo ya en ese momento lo único que quería era acabar con esa tortura psicológica a la que me estaban sometiendo y ver a mi hijo que en ese momento pensaba que no lo volvería a ver más yo ya en ese momento sabía que tenía que salir cuanto antes del país y que para hacerlo no podía ir presa así que firmé ese papel sabiendo que si me dejaban en libertad iba a estar abandonando el país cuanto antes pero lo que no sabía era que aún firmando ese papel las cosas no iban a ser tan fáciles y que se iban a complicar unos minutos después pensarán que ahí terminó todo como también pensé yo pero no luego me pasaron a otra oficina donde estaba la seguridad del estado que atiende la universidad nuevamente para seguir con las amenazas uno de ellos me dice que él está consciente de que la situación que vive el país claro está que para ellos todo es culpa del bloqueo y de eeuu que él cobraba ocho mil pesos y que todos los días no podía comer carne yo le contesto imagínese usted que cobra ocho mil pesos ganan más que yo que soy ingeniera industrial y a usted no le alcanza o no puede comer carne todos los días entonces como imagínense cómo viven las personas que cobran mil quinientos pesos y no sólo no comen carne todos los días sino que hay días que no comen nada porque no tienen dinero para comprarlo estando en el interrogatorio con ellos entra otra persona de la seguridad del estado diciendo que llamaron de la habana y que me habían restringido la salida del país hasta que demostraran que no iba a subir más vídeos y se terminara la investigación de mi caso imagínense mi sorpresa cuando escuché aquello el mundo se me vino abajo oye esto me van a poner un ya no sabía que iba a poder salir del país o no ya no tenía claro que iba a pasar conmigo durante ese tiempo que durará la investigación bueno aquí ella ya hizo el cuento de lo que pasó y lo que va a quedar ahí para que me des tu impresión y lo que va a quedar por contar ahí es que la tuvieron sin saber es decir la tuvieron regulada sin poder salir cada vez que iba a preguntar al carnet de entidad le decían que no y hasta tres días antes del pasaje del viaje todavía estaba regulado y el de la seguridad le decía que sí que la habana que tiene que autorizar entonces el último vídeo que sube será que lo subió afuera cuál el que vimos nosotros y de la pobreza y yo lo subió ya estando fuera y si ese vídeo ya había salido yo de bueno no sé que yo sé que el chat es muy cauteloso con con ella pero a mí me parece que fue lo que firmó que es lo que firma es lo que yo no entendí como que firma pensé yo no firme el papel que papel sería el que le firma es que ella no va a grabar ninguna ya ya entendí ya entendí el papel que ya le firma le firma que le dice no voy a grabar ningún vídeo y no voy y voy a salir del país o sea ella lo que le dice es que ya se va y que no va a grabar más ningún vídeo estando en cubo que era lo que ellos querían que ella parara de hacerlo viendo si usted no cree no le cree nada lo que dice yo puedo entenderlo cada cual tiene su opinión y cuando no se forma una opinión es muy difícil la opinión que tiene harry la opinión que tiene él no me acuerdo no tiene y él no es como que han habido tantos casos que es normal también pero cambiar la opinión pero la forma en que hablan de lo siento los vídeos porque recuerda tiene se deje oriental no es santiaguera santiaguera ella tiene sedes sobre ese tipo de corte que hace obviamente se aprende los fragmentos porque es youtuber de este tipo de contenido que son más vi blog que tienen una se escribe guión no es una directa no entendemos una directa exacto me parece honesto en el sentido que dice mira me presionaron y me quedé ahí porque estaba pensando en mí no veo que está diciendo nada que que no que no sé honesto me parece que sí ella está diciendo la verdad o sea por lo menos parece todo lo que está diciendo es desde su no está tratando de justificar nada de lo que hizo ni tratando de ponerse como la como decirte de que es por culpa de que la gente la veía que es por culpa o sea ella no está justificando la dictadura en ningún momento y yo les recomiendo a las personas que a veces para juzgar cuando nosotros vamos a formar una opinión se los digo porque se los digo desde una persona que no no soportaba a trump y llegué a adorar a trump y lo hice porque fui capaz de poner a un lado mi prejuicio que yo tenía con trump y de ver y de juzgar a trump por lo que hacía exactamente trump y cuando tú escuchas lo que ella está diciendo al escúchala no la mires sin el cambio en la edición del vídeo te parece fácil ella dice incluso que es que ella nunca pensó que iba a vivir un capítulo detrás la huella ella lo dice en ese vídeo directamente y a mí me parece que hay una gran diferencia entre amelia y yo danca con ella porque ella lo hacía sin tener necesidad personal de hacerlo ella tenía un marido afuera que la mantenía ella tenía un canal de youtube que pudo haberse dedicado a lo que se dedican otros ay mira camagüey ay mira santiago ay mira la ermita ay mira esto y mira lo otro sin necesidad de meterse y cuando usted entra en su canal usted ve hace meses el trabajo que ella ha hecho meses y ves que cada vez que habla con una persona le mete el dedo políticamente hablando se lo mete ese último vídeo que ella hizo no tenía nada que ver con lo que ella siempre había hecho y eso lo pueden ver de todas formas me gusta que hace una denuncia de lo que pasó y que de hecho ha sido incluso se puede decir que dentro de la oposición de los que salieron yo creo que muchos no han dado explicación de cómo salieron muchos nos han parado en un vídeo a explicar cómo fue ese proceso pero cuando ya se activaron muy bien porque el tanto eso fue lo que hizo discúlpenme yo lo siento mucho pero el dan que se sentó ahí en una directa a explicar cómo fue su arresto y a decir lo bien que lo habían tratado a que le moleste que se joda lo siento mucho la realidad la realidad entonces ella ha hecho su cuenta su historia de todo lo que le pasó y de todo el acoso al que la sometieron les recomiendo que vayan si quieren ver el vídeo completo vayan a su canal y revisen los que los vídeos que ya tiene como un millón de visualizaciones con medio millón de visualizaciones todos hombres así vives en el comunismo así o sea de frente no es la huertica por aquí ni ni porque me faltaron me faltó el gas o me faltó un medicamento para mi abuela no fue no es eso eso no es lo que ella hacía y me gustó mucho que dania dijo algo me parece que dania que dijo la diferencia entre ellas tres es que indina no hablaba problemas personales denunciaba problemas sociales y denunciaba problemas de la dictadura no era un problema personal de ella ahí yo pienso que hay una gran diferencia yo comprendo culal y en dice me y eso le pasa a mucha gente porque aquí hay varias personas que han puesto lo mismo dice me intriga el hecho de que no hay una foto o un vídeo del arresto yo me explico eso a sí misma de una de por una razón la familia de ella ellos no son opositores él no creo que hayan tenido el valor de sacar un móvil ahí grabar nada y además te voy a decir una cosa josé daniel ferrer que es josé daniel ferrer garcía tiene 10.000 asaltos a su casa y no hay una foto y yo sé porque kata a kata le asaltaron la casa también y no pudo hacer una foto porque le caen con 10.000 personas y además el terror que tú pasas en ese momento es muy fuerte a kata por ejemplo le hicieron el ejercicio en la casa cuando amele estaba preso y le cayeron con los niños ella sola en la casa con los dos niños y kata es una una opositora de años de un paco de cuba de sí de una dura de las duras y kata fue incapaz de hacer ni una foto a la gente que estaba afuera también se lo hicieron de noche y a ellas lo seleccionan acabado de levantar y ya es el momento que tú estás movido claro o te la hacen o te la hacen de noche ya que te estás durmiendo o muchas veces te arrestan en la mañana que está que tú no estás entendiendo nada que está pasando aquí cómo fue qué pasó los vecinos chismosos se pagan también porque ven un operativo de 30 patrullas 40 camiones 300 oficiales vamos a suponer que no son 300 ni 40 que son 10 con dos patrullas ahí nadie va a sacar un teléfono para grabar nada y que sacan a la muchacha esposada ya te digo si de josé daniel ferrer no hay vídeo hay nada más el vídeo de la marcha de los girasoles porque él estaba transmitiendo en directo y neta se paró en el balcón a grabar el momento en que lo cogen preso pero eso duró 15 segundos literalmente y a josé le hicieron varios asaltos a la casa que tenía un comedor social no sé si se acuerdan en la casa y todas las veces le llevaban las sillas las mesas la cocina los platos los vasos él tuvo que montar ese comedor 10 veces porque 10 veces se lo robaron y se lo levantaban en peces se lo llevaban todo delante de los niños no les importa absolutamente nada entonces eso no es algo que a mí me me haga dudar de que ya no tenga una foto del arresto olvídate del arresto vamos a suponer que el arresto no fue así vamos a suponer que el arresto no fueron 20 personas que están mintiendo que fue una persona desde ahí y le se la llevó hay la presión adentro no no evidentemente yo creo que está claro la nariz está claro una pipa con tanta influencia que desde la denuncia social muestra la pobreza descarnada y los efectos del comunismo sobre la población y simplemente las van a presionar para que deje de hablar como dejaron de hablar a la mayoría de los youtubers que tienen ese tipo de cosas como las que analizamos el otro día que lo que están mostrando haciendo propaganda y turismo para el turismo en cuba la que vimos de los que son habituales nuestros las que las que vimos de de las tiendas estas privadas las firmas en cuba entonces todo todo ese sector de youtube o puede ser prácticamente todo ese sector de youtube que nace mostrando en cuba desde el blog y ese tipo de cosas pues han terminado limpiando el rostro completamente de la situación cubana ella se queda haciendo un contenido social que no se puede ser político pero obviamente se torna político además sus sus miniaturas son muy fuertes eso hay que decirlo sí sí por eso les digo que visiten el canal porque yo le he visto todos sus vídeos porque yo la empecé a seguir a raíz de un canal un vídeo súper fuerte con una miniatura muy fuerte que si así se vive en el comunismo en cuba y yo entré a ver ese vídeo porque me llamó mucho la atención harry dices de ferrer hay vídeos la última vez se vio cuando lo cogieron preso pero ferrer es un opositor de 30 años de oposición 30 años dos veces o tres veces preso político de conciencia un hombre que estuvo ocho años en una en una celda de castigo así si ferrer no tiene a alguien que le grave cuando lo cuando lo arrestan entonces nadie lo tiene no puedes comparar a una muchacha youtuber que pueda tener ya te digo te remito harry o no a mí no me creas vete al canal y revisar los vídeos para que tú tomes tomes tu decisión a raíz de lo que ella hizo antes me entiendes y si después de esto no hace más vídeos porque siempre acá rato cuando pasa mencionamos a tu mano el caso de la que es verdad que se salió del país y se desactivó bueno ahí lo que yo siempre digo que no es fácil quedarse montando este caballo cuando se sale y tienes tantas opciones y tienes tantas oportunidades para hacer lo que te la gana para hacer contenido que te la gana para no hacer nada es muy difícil me encanta que digas eso porque eso el caso de rujama específicamente y el de otros opositores muchos desde esa marca 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 que era era una ferrer ubicase que ferrer salga del país ahora que más nunca diga ni esta boca es mía ok me encanta que toques ese tema porque eso demuestra que no es fácil hablar desde afuera por mucho que dicen hay desde afuera tu habla es muy fácil no perdóname desde afuera no hablar no es fácil estas personas que salen después de haber tenido una un gran activismo dentro de cuba y salen de cuba y no hablan y no dicen nada es porque es bien difícil hablar desde desde fuera de cuba es bien difícil compaginar una vida de trabajo de trabajo duro de trabajo acelerado de una vida acelerada y sacar tiempo para protestar sacar tiempo para hacer una directa sacar tiempo para hacer una denuncia sacar tiempo y dinero para hacer un viaje sacar tiempo y tiempo de organizar de coordinar una recaudación de fondos para solicitar aprender a solicitar un gran que tampoco te lo dan así como así para tú poder moverte a un europa un parlamento a un algo hacer mucho trabajo diplomático sea nada de esto es fácil desde lo más pequeño que podemos hacer nosotros hasta lo más grande que pueden hacer a gente como álex o como rosa maría nada de eso es fácil desde una protesta en una calle en una esquina frente a un restaurante hasta una aparición como la de ariés riu juquiola en ante la onu nada de eso es fácil y hacerlo pagando tus biles haciéndote responsable de tu propia vida de la vida de tus hijos realmente por eso es que ellos siempre le digo a todo el mundo le ha dicho que el tiempo es el que define aquí quién es quién a mí no me preocupa que esté paparapín hablando mierda dónde está paparapín y dónde va a estar el día de mañana dentro de dos años dónde va a estar debajo de una piedra te lo garantizo yo o hablando de farándula exacto así y va a estar criticando opositores hasta que le dejen de pagar el efficiency cuando le dejen de pagar el efficiency hay paparapín porque hay que doblar el lomo para pagar los biles a eso le pasó a rafael alejandro eso le pasó a el mundo barcía eso le pasó a el aire rodríguez es que llevamos muchos años en esto mi amor entonces ya tú ves ya lo hemos visto venimos del futuro señor venimos del futuro esto ha pasado 15 mil veces y te digo no le reprocho nada a rujama ni le reprocho nada a a sara marta fonseca ni le reprocho nada a tanta gente que sale y no hace absolutamente nada porque dentro de cuba hicieron grandes cosas hicieron gran activismo tuvieron mucho valor y llegaron hasta donde llegaron exacto yo no no tengo nada que reprocharles a ninguna de ellas y de hecho hay algunas personas que no se ven como es el caso de cata como el caso de amel que no se ve lo que hace pero si hacen y siguen haciendo si siguen haciendo a lo mejor en otro tipo de nivel más administrativo de otro tipo pero siguen haciendo y cada vez que a mí me escribe un satélite y lo voy a decir aquí porque me han escrito cada vez que a mí me escribe un satélite yo soy opositor ayúdame que yo soy opositor yo soy yo le tiro a cata cata este dice que es un pago este lo sacaron por chivar este quién es este nunca nadie lo ha visto entonces cada cual determina el rol que va a tomar pero eso es para que vean que no es fácil hablar desde afuera hacer esta pincha no es fácil y ahora que nosotros nos vemos gracias a alessandro tabola que ha abierto esta industria para todos verdad que ha hecho autónomo el activismo mediático que ha sido que lo ha hecho rentable para poder hacerlo a full eso ahora podemos hacerlo pero antes yo antes de irme trabajar a las ocho de la mañana yo a las seis de la mañana se despertó a cuba sin un patrocinador y ya nacía es parte del poder y ya nacía después la otra y son miles de proyectos y miles de exposiciones y miles de protesta y miles de todo lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y seguimos planificando cosas entonces me encanta me encanta que ha puesto ese punto y claro claro no hace nada hay mucha gente que no hace nada porque no es fácil compaginar en cuba también hasta cierto punto es fácil quiero ponerlo entre comillas porque tú no puedes trabajar ellos no te dejan trabajar y en cuba que tú trabajes la vida se detiene es una cosa muy muy loca o sea el tiempo no pasa es como si el tiempo no pasara tú tienes todo el tiempo del mundo para pensar para leer para para accionar para inventar cosas o sea tú tienes todo el tiempo del mundo fueran no el tiempo es literal totalmente totalmente además en cuando esto es tu única opción realidad aunque los cuales no la tomen es la única opción que los cubanos dentro de la isla tienen que es protestar que es manifestarse que es hablar y bueno yo creo que el dinero es un vacío pero también siempre van a salir nuevas personas que van a retomar esto me parece un testimonio interesante que lo es la gente sí gracias mayra mi amor está participando ya en la rifa para la entrada que tenemos caballeros recuerden vamos a rifar mañana una entrada para influencia del estreno del documental de alexander otagola si con todos los super chats que se manden hoy y mañana vamos a hacer una rifa para que vayas a influencia y ver el documental de nuestro querido alcalde mi vida 20 20 que es una yo voy a poner mi historia ponía es la historia de una generación y una generación y una señora me escribió y me van a sí mismo yo soy parte de esa generación porque él es toda la ola de otra ola y todo lo que vaya un momento épico señores así que no te pierdas la oportunidad de participar con tu super chat o tu membresía también para que bueno puedas obtener esta entrada señores así que tírate con la loma y ve ahí mi vida ya estás en la rifa mi amor estás en la rifa de esa entrada para influencer que va a hacer este miércoles en miami un espectáculo un documental que promete que promete ser tremendo además en la premier va a estar alex por supuesto vas a tener la oportunidad de no solo ver el documental sino de ver alexander otagola y a muchísimos influencers que todos los influencers van a estar allí así que nada aquí en mi vida somos así de mostras y te vamos a regalar una entrada para ese documental mira me encanta que estaban diciendo caupo decía se extraña despierta cuba con babi porque babi muchas veces y también dará hay torres que dice kiss me la papaya que otro proyecto otro gran proyecto que yo amaba ese proyecto y de hecho inspirado en ese proyecto al final está este porque claro me fascinó ese formato siempre lo amé desde el minuto uno yo ese yo dije esto es esto es esto es un palo esto es esto es lo máximo me encantó siempre ese formato de dos mujeres eh haciendo análisis haciendo denuncias haciendo todo me parecía que era completamente brutal y aquí estamos mi vida porque así es la vida estábamos casi claro y además seguimos todas todas juntas de revueltos porque todas está con nosotros eh mi querida Ana está con nosotros también está con nosotros así que que te puedo decir si comenzaba en la directa de Amelia y siempre me pasa que me quedo insatisfecha sí porque parece que hizo una nueva ¿no? parece que hizo una nueva creo que se metió con la señora de las emociones y pero también dice que le contestó a Sasha tirador se metió con la señora la señora la había contestado a la otra de la directa o sea había habido una polémica ahí eh no sé no la he visto la verdad ahí anoche me dijeron y dije mira voy a ver mañana porque ya yo tengo muchas cosas importantes de las que hablar ok la verdad que no me parece que también es uno se enreda o sea había un pataquí en yo soy fresquísima había un pataquí de orula que decía que que la tortuga eh una vez quería tener una competencia con el perro y fue a ver orula y le dijo como yo le puedo ganar a la el perro imagínate tú tengo que hacer esta competencia de correr y no voy a poder ganarle al perro y orula le dice que vaya y eh diez metros antes de la meta que tire un hueso de pollo eh con unos hilos verdes en enredados y que vaya tranquila a la carrera que ya con eso va a ganar entonces la tortuga efectivamente hizo eso la noche anterior y eh al día siguiente en la carrera el perro por supuesto le abrió una raya tremenda la tortuga pero cuando llegó al hueso quiso comer el hueso porque miró para atrás la tortuga no venía ni por los centros espirituales y se enredó el jocico con el hueso y con los hilos y la tortuga una hora después le pasó por el lado tranquilita y le ganó la carrera entonces no te pongas a comer hueso en el medio de la carrera entiendes están pasando demasiadas cosas para estar entretenido con el hueso ahora no te pongas a comer